Sion 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 Gracias, señorita, muy buenos días, señoras y señores. A todas las progresistas de los rostros contigo, a las robas más bonitas de estos pobres cantadores. ¡Ay, que sí, que sí, que no! Decía que había muerto yo. ¡Ay, que sí, que sí, que no! Porque me he contado un saludo. Ahora sí va a llenar yo. El muerto hace su voz. Con amantes y con la chica, no. Aquí lo tienes presente. ¡Adiós, gracias, devolvió! ¡Adiós, gracias, devolvió! ¡Vamos, gracias, devolvió! ¡Vamos, gracias, devolvió! ¡Vamos, gracias! Música 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 Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a tratar de ser breves, pero con mucho sabor y con mucho cariño para nuestros amigos, pero también para nuestros grandes maestros, claro que sí, que nos acompañan y para ese hermoso público en general en esta muy bonita y memorable tarde. Música 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 Música